... ... ¡No me faltó más ver nuestra ruta hoy! ¡Aquí está engañado! ¡Es engañado está aquí! ¡No me faltó más ver! ¡Está bien! ¡Ahí dale! ¡Está bueno aquí en el día de trabajo! ¡Se me agarró como quedé! ¡Dale! 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 ¡Pepe! ¡Se me ha hecho para ti Pepe! ¡Se fueron algunos pero tú sabes! ¡Tú supiste! ¡Aquí está engañado! ¡Dile a Pepe! ¡A Pepe! ¡Que le mandó mami! ¡Que nunca es rápido! ¡Lo extrañamos! ¡Lo extrañamos! ¡Lo extrañamos! ¡Pepe! ¡Que le dio otra bendiga esa ña! ¡No da bendición! ¡Que venga! este es el cumpleaños, el julio se me fue yo que me di cuenta, pero no te fue el mincho a mi julio, cumpleaños, ya usted sabe que no te fue el cumpleaños, ya usted sabe hay que cabeza un saludo a su papá ven a su papá ven a su papá ven a su papá ven a su papá pues de bendición queremos que lo bendiga que fue que fue ay da mi más ven a su papá ven a su papá pero vamos a dar a su papá también no quiero ser ay 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 ay